Creemos en la importancia de brindar a nuestros estudiantes un entorno educativo moderno y acogedor. Estamos emocionados de anunciar que ha llegado el momento de darle una nueva vida a nuestra sección de primaria. Hemos dado inicio a un apasionante proyecto de remodelación en nuestro colegio. El objetivo es crear espacios educativos diseñados especialmente para nuestros niños. Con una arquitectura moderna, estamos creando espacios innovadores, salones de aprendizaje y áreas recreativas inspiradoras. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para fomentar la creatividad, el descubrimiento y el crecimiento de nuestros estudiantes. Les seguiremos informando los avances de la obra. En nuestro colegio, nos caracterizamos por tener una profunda pasión por la educación y por el compromiso constante con el bienestar de los estudiantes. Esto nos impulsa a alcanzar nuevas alturas y el proyecto de remodelación en la sección de primaria es un claro ejemplo de la dedicación por crear un entorno educativo excepcional. Cada día, estamos forjando los cimientos y bases necesarios para un futuro brillante. Hemos trabajado arduamente para lograr nuestro objetivo y pronto todos estos espacios se convertirán en aulas de conocimiento diseñadas para inspirar, donde los niños podrán aprender juntos, explorar y compartir ideas. Gracias por ser parte de este camino. Juntos, estamos creando un ambiente educativo que inspirará a las generaciones futuras. No podemos esperar a compartir más de estos avances con todos ustedes. Sigan atentos para más novedades. Nos complace anunciar que estamos un paso más cerca de completar la etapa final de la remodelación en la sección de primaria. Hemos alcanzado una etapa crucial en este proyecto y podemos ver cómo los sueños se materializan ante nuestros ojos. Este es un momento emocionante para todos nosotros, un testimonio de la dedicación y el compromiso por la educación de alta calidad de nuestro colegio. Podemos ver cómo están tomando forma los nuevos salones, cómo se están dando vida nuestras ideas y cómo cada espacio está siendo diseñado, pensado en el bienestar y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos logrado hasta ahora y estamos entusiasmados con lo que está por venir. Pronto estos espacios estarán llenos de risas, aprendizaje y descubrimiento. Hoy nos adentramos en nuestra obra de primaria. Cada rincón que recorrimos nos revela un futuro lleno de promesas y posibilidades. Este proyecto no solo representa una renovación física, sino también el compromiso inquebrantable de ofrecer a nuestros estudiantes un entorno que estimule su crecimiento y desarrollo. Cada día vemos cómo nuestra visión cobra vida ante nuestros ojos. Estos avances nos llenan de orgullo y entusiasmo por lo que está por venir. Estamos seguros que este nuevo espacio será un lugar de inspiración y aprendizaje para nuestros estudiantes. Sigamos adelante con determinación y pasión. Hoy un sueño que comenzó con ilusión y esfuerzo se ha hecho realidad. La nueva sección de primaria está lista y llena de vida. Espacios creados para inspirar, diseñados para motivar, donde cada rincón refleja nuestro compromiso con la educación de excelencia. Estos salones cobran vida con la risa, el entusiasmo y la curiosidad de los niños. Nosotros los niños ya estamos aprendiendo, soñando y explorando en estos nuevos espacios diseñados para acompañarnos en cada paso de nuestro crecimiento. Esta remodelación es más que ladrillos y pintura, es una promesa de futuro, un lugar donde cada niño pueda alcanzar su máximo potencial. Bienvenidos a este nuevo inicio donde juntos construimos el mañana.